Hola que tal nuevamente amigos soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del deporte motor internacional y bueno ahora les voy a hablar del nuevo Corvette Z06 GT3R y como dice aquí el título la nueva arma de Corvette Racing para el 2024 bueno basado en el actual modelo Z06 de ciudad su corazón deriva del mismo profulsor atmosférico tipo V8 de 5,5 litros con cigüeñal plano y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos la marca Chevrolet reveló recientemente los detalles de su nuevo Corvette Carreras el Z06 GT3R justo un año antes de su previsible debut en la versión 2024 de las 24 horas de Daytona y bueno el diseño de este Z06 GT3R es fruto de la colaboración entre la filial de entre la filial de carreras de General Motors y Pratt-Miller Engineering la misma empresa que viene creando desde hace diversas generaciones los Corvettes de competición oficiales y bueno ahora que la categoría GTLM ya es historia Corvette Racing Corvette Racing se sumará a los GT3 dentro de la GT Daytona o sea la GTD para la versión 2024 de la categoría IMSA y bueno sin embargo a diferencia de sus modelos antecesores el Z06 GT3R toma más elementos prestados del modelo de ciudad y bueno el chasis sale de la misma línea de producción en bowling Kentucky Kentucky al igual que sus suspensiones con doble horquilla frontal y posterior son la misma del modelo de ciudad y bueno asimismo este el motor atmosférico tipo V8 de 5,5 litros procede en su gran mayoría del modelo de ciudad y Chevrolet afirma que se fabrica se produce en la misma línea de producción de motores que comparte más de más de más de un 70% de los componentes normales incluyendo su cigüeñal así como la piel a las culatas los inyectores las bobinas encendido y todas y todas estas bueno hoy en día este Z06 GT3R se encuentra en un ciclo de dos años de prueba de circuito según la mismísima Chevrolet este coche salió a la pista por primera vez en septiembre en el reciente mes de septiembre de 2022 y posee un programa bastante extenso de pruebas antes de que los primeros ejemplares lleguen a los equipos clientes en el tercer trimestre de este año o sea 2023 y bueno la marca automotriz multinacional estadounidense tiene previsto extender su programa carrera cliente para garantizar el soporte en 2024 a los equipos estadounidenses cubriendo desde los desde los productos de recambio y el combustible hasta las estrategias de carrera a los principales eventos y bueno los equipos internacionales recibirán un poco después también un apoyo similar y bueno con esto me despido adiós como y fuera chao